Vamos a buscar pareja porque esta noche es noche de fiesta en San Luis de Guiloyocan con César Juárez y el sonido es fantasma con los apóstoles 2021 gracias por habernos invitado la revolución en el sonido sonido de Snowy Michelón de la Bruna de esa cabeza en San Luis de Guiloyocan Aicale Reyes, Miguel, Hugo Cris Anetka Gabi Alejandro, Kevin Bolitas Sibir Pernasco Todos los apóstoles Pamina García El sonido conquistador Raimundo y Sara La mano de la madre de Santiago Puebla Y de San Luis Presente Ya llegamos, ya estamos aquí Alexander Irving Cocho Todos los aingados Recordando aquellas ayeres Baila de Vicky El sonido flor El sabor de mi tierra Tene Carina Con mucho amor Leti Haga el San Pablo Aguantén El Pequeño Cristófer El Pequeño Cristófer ¡Fueltos! ¡Qué bonito baila! Todo hecho en una gracia Millones de San Luis Apóstoles ¡Dos mil veintitrés! ¡Famina! Me complaces con la cumbia De los huicholes Del escubi Y su amor pati ¡Dos mil apreses! ¡Dos mil apreses! Isaías Ramírez Junior Allá en Los Ángeles, California De su mamá Isaías Ramírez Toda la familia Vicente Torres De Admiso Mandan pasos para ellos Y la hermosa tía Anita está en Chicago ¡Dos mil apreses! ¡Famina! 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 Se son de los reyes, a San Luis llegamos. Jorge Chivo, de Rol Pollo, el Pochis. Se son de una canción, una vocación, a voz del 2024, de Nulo Corazón. Ya llegamos San Rafael Coma. La familia que hacía moños, dadan los amos soleros. Sonido Magia. La novia de los amos soleros. 2024, puras morritas guapas. ¡Ay, güey! Maramilia. Y todos ya, Rafael Coma. Mi compadre Luis. El sonido para el Soto Cachete. Saludos para Ana Bernardo. Dereza. Rosendo Erick. ¡Panama de Corazón! La hermosa Dianita. Regálenme un panamazo. FAN, 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 FAN. Gational. Gonzalo Vicente Raminos. Eduardo. La familia KKKKKKK. Apoyen un panamazo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es el contra que no pasa. El final es Dani, Michelle, Pero, Brenda. Un paine de puras familias.